Let's go Let's go Let's go Let's go Ok, ok Buenas, buenas, vamos a ver Déjenme ver por aquí ¿Qué pasó acá? Ok, empezamos y arrancamos Oh, ya estamos Sí, sí, sí Ya estamos, ya estamos Ok Ahí estamos Empezamos, se me escucha, se me escucha, se me escucha Todo, buenas, buenas, buenas gente, ¿cómo están? Buenas, buenas, ahí está, anda llegando la gente Ahí está, ahora sí Gente, ¿cómo andan? Buenas, buenas, buenas a todos ¿Cómo van, gente? ¿Qué novelas? ¿Qué onda? A ver, déjenme Coloco un ratito esto por acá, para ver El chat, lo bajo Y ya estamos Ya estamos ¿Cómo están, gente? ¿Cómo están? Buenas, buenas Recuerden que dejando Su like, chicos Van a Van a ayudarnos a nosotros Para poder Entregar muchos mejores premios A la próxima, chicos, ok Recuerden también que tienen que dejar Su IGGID en el chat Para que se lleven gemitas Vamos a tener también Códigos Así que pendientes Estamos prendidos Hoy estamos en la pan para gente Así que atentos, ok Todos los que van llegando Revienten en el chat Su IGGID, chicos Para poder Comenzar con esto, ok Revienten Compartan Que eso nos ayuda muchísimo Compartan Dejen sus reacciones Y mientras más rápido Llegamos a la meta De reacciones, chicos Voy a soltar el primer código, ok Mientras más rápido Llegamos a la meta ¿Cuántas reacciones pedimos? Para llegar Para soltar el primer código No lo sé, chicos Ustedes díganme ahí Recuerden Dejen su IGGID en el chat Para que se puedan llevar Las gemitas también Voy a estar dando los códigos Lo recalco ahora Porque quizás En plena batalla Voy a estar un poco más pendiente En la batalla Porque presiento Que nos va a tocar Un gremio Muy, muy, muy poderoso Chicos Vamos a Primero A poner mi potenciador Creo que no me puse A aumentar mi tamaño Acá está Uy, justo tenía uno Ok, gente Ok A ver, a ver A ver Oh, papá Buen gremio, eh Muy buen gremio, chicos Muy buen gremio Nos tocó Va a estar complicado No tanto Vamos a ver Depende Creo que depende De la gente que participe Chicos Vamos a ver ¿Quién tiene más gente? Creo que ese le podemos Aunque la vez pasada Tuvimos menos gente Y la pudimos ganar Así que vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver, gente Recuerden reventar El botón de like, chicos Ahí Dejar su reacción Y también Compartir, gente Compartir Dejar su hijita En el chat Para que se puedan llevar Gemitas al final Del directo, chicos Ok Nos movemos acá Una vez me pasó Que me puse a mover Y creo que se lagió O algo así Y cuando me moví Otra vez presioné mover Y ya me había Botado O sea, había presionado Para salir, gente ¡Oh! ¡61! ¡No! ¡No puede ser! ¡61! ¡No puede ser, gente! Voy a cerrar esto Porque ¡Oh! ¡No puede ser, gente! ¡No! ¡No! ¡62! La mitad Prácticamente ¡No lo puedo creer, gente! ¡No! ¡Miren! ¡Nos van a dar una super hiper paliza! ¡Eh! ¡Sí! ¡No! ¡No, gente! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Todavía se puede Todavía se puede De 35 a 66 Ellos van sumando más Nosotros de a poquito 67 Van ellos 35 Nosotros 37 Nosotros ¡70! ¡WTF! ¡Son! ¿Qué? Vamos a poner acá Son 70 ¡WTF! ¿Qué? Ahí está Para los que preguntaron La vez pasada ¿Cuál es el máximo De personas Que hayan visto participar? Si alguien vio A un gremio De 100 De 100 Miren Este gremio Nos está dando Una muy buena sorpresa 74 personas Ya Listos Para Adena Dragón En su gremio Nosotros Apenas 42 74 Gente Prácticamente ¡Uf! Gente Esto va a estar Re contra épico Chicos Si lo logramos Ganar Va a ser Una 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 historia Diferente No lo sé Vamos a hacer clips Saquen click Lo voy a grabar Y todo eso Para subir al canal No lo sé Porque miren 76 A 44 Personas Complicado Va a estar Complicado Gente A ver Vamos a ver Cuantos likes hay Voy a actualizar La página Para ver Cuantos likes hay Y pueda Empezar a soltar Los códigos A ver A ver A ver Oh chicos Vamos muy bajo Con los likes Chicos Hay 400 Personas En el directo Más de 400 Personas En el directo Dejen su like Chicos Para poder soltar El primer código Recuerden Que tenemos código También ahora Así que Por favor Chicos Por favor Ya saben Lo que tienen que hacer Para poder Para poder participar Y llevarse Las gemitas También Dejen su like En el chat Para que puedan Llevarse las gemas Luego del directo Ok gente Vamos 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 Con fe Vamos Con fe Este No Este gremio No se Si llega Si llega A 90 Me mato Gente Como que Si llega A 90 Ya es Es épico Ya es histórico Chicos Si llega A 90 Así que Vamos A ver Vamos A ver Vamos A ver Si llega A 90 No No lo se Gente Ya me puse Re contra Nervioso 84 Personas Ni siquiera 50 Whataf Gente Ok Empezamos Con todo Igual Vamos A empezar Con todo Igual Vamos A dar Vamos A dar Pelea No nos Vamos A rendir Sin dar Pelea Chicos Voy A poner Esto Aca Porque Hay veces No quieren Que vea El chat Y todo Eso Vamos A dar Pelea Chicos Vamos A dar Pelea Cuantas Personas Llegaron A 85 Whataf 15 Más Y completaban 100 De 100 Estos tan locos Que tienen en la cabeza Gente Hayan visto Ustedes Algún gremio Con tanta gente En arena del dragón Alguna vez han visto Eso Díganme Déjenme En el chat Si alguna vez Han visto Esto No No me la creo No me la creo Sabía que iba a estar Complicado Pero Tanto Tanto Gente No olviden Dejar su hija En el chat Chicos Para que se puedan Llevar gemas Luego del directo Ok También voy a Soltar los códigos Ahora voy a ver Las reacciones Cuantas reacciones Vamos Somos más de 460 Personitas En el chat Chicos Dejen sus reacciones Y compartan Que con eso Nos ayudan mucho Ya saben chicos Ahora voy a ver Un momento más Voy a ver Las reacciones Para soltar El primer código Ok Vale Me puse Anti No Tiene que Tiene que agrupar No matigra Asegurar acá Miren Ah wow Gente Más No 89 No me la conté Gente Que Ese está Lo Va a llegar A 90 No 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 te la creo No te la creo No te la creo Gente Va a llegar A 90 No te la creo Uy Acá ya está lleno Si Bien 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 Uy Este está lejos Ahí no puedo apoyar Está muy lejitos Ahí que apoyan Los de ahí Tiger Tiene que agrupar Acá Ok No 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 te la creo Gente En serio No No pensé Que hubiera Tanta gente Participando O sea No he visto Nunca Nunca he visto Que un gremio Participe Tanta gente En un gremio Participe Tanta gente Fuu Que es un gremio Top en eventos Miren Llegaron a 90 Nifu Que solamente Llegó a 75 personas 91 personas No te la puedo creer Gente 91 personas Está loco Este gremio Está Pero está Buenísimo Porque están Re contra Organizados Gente Están Re contra Organizados Que quieres Compañeros Según Es alguien Que me Quien es Quien es A ver A ver A ver Acá Yo mandé Yo mandé Yo mandé Algún refuerzo Por ahí Alguien chapó Por ahí Algo Nada Nos van a dar Mucha Mucha batalla Chicos Mucha batalla Creo que Nos van a dar Una paliza Hoy Hoy vamos a salir Vamos a ver Todavía no está Nada dicho Vamos a apoyar Vamos a apoyar Todavía no está Nada dicho Todavía Nada está Dicho Gente Si logramos Ganar Esta Va a ser Un milagro Va a ser Algo Épico Aunque está Re contra Complicado Pero Pero no lo sé Chicos No lo sé Bueno Ya mandé Mis tropitas De ahí Vamos a ver Si Bueno Ok Acá está lleno Si Acá está lleno Ok Vamos a salir Y entrar What a fa Gente Siguen reventando El chat Chicos Con su IgGID Chicos Ya saben Que con eso Se van a poder Llevar Las gemitas Luego del directo Y también En un momento Más voy a soltar El primer código Recuerden que Tenemos código Para que se lleven Cositas Ahí a casa Pero déjenme Chance Chicos Que esto va a estar Épico Gente No me la voy a Creer Si ganamos Esto No me lo voy a creer No me lo voy a creer Es en serio Chicos 91 personas 9 personitas O sea 9 personitas Nada más Para que estén 100 de 100 No me la creo No me la voy a creer Chicos 9 personas Ok Vamos a ver Vamos a ver Si Tigre se tumba Algo acá o no Vamos a ver Si Tigre se tumba Algo que está yendo ahí Lo muestro el set Porque mucha gente Quiere ver el set Ok Ahí está El set de Tigre Se está atacando El mix Boom Bien 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 Caramba Bien No digo una mala palabra En mi canal Ya lo hubiera dicho Gente Pero Pero bien 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 Sacamos Y volvemos a mandar Ok Vamos a apoyar A Tigre Porque Tigre va a ser El que Acá atacaron Ok Ok Vamos a mandar Acá Tigre tiene que aguantar Esa En ahí podemos Ganar algunos puntos Ok Cuántos son 92 Y estos tipos Que andan locos Quieren sumar A cada momento Que pasa Eh Que pasó Con esos tipos Bien Acá Vamos Vamos bien Yo ya no puedo Eh Yo no puedo Regresar Porque está muy lejos Voy a gastar muchas Eh Si no Gotitas Ah Pero disolvieron Va a cambiar Creo O no Creo que si va a cambiar O que es El agio Espérense 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 Uy hermano Pensé que Este está Ok Este está Fuleado Este está Este está muy lejos Así O no Está lejos Está lejos Bueno Este también Ya la van a Fulear Eh ¿Dónde vas? Nos van a atacar Este está de acá Ok Ya más o menos Están fuleando Este compañero ¿Dónde estás? ¿A cuántas millas Estás? 29 Ok Perfecto Te apoyo ¿En qué vas? En mix Listo 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 Vamos Que se puede Vamos Que se puede Gente Vamos 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 Está muy complicado Ganar Está muy complicado Ganar Esta de acá Creo que esta va a ser La arena del dragón Más Complicada De toda La historia De SGR Ustedes No lo sé chicos Pero yo al menos Nunca he visto Que un gremio Participen 93 personas What the fuck Esto está Épico Chicos Épico 93 personas Wow Nos votaron Donde un lugar No ha votado Ok Ok ¿Ganamos? Bien Bien Papá Bien Ok Este está cerca Así que voy a sacar Mis tropas Y la voy a volver A mandar Acá ¿Por qué? Porque tengo Que rellenar Nuevamente Gente Ok Aceleramos Aceleramos Uno de tres Una más Y ya Con eso llega Suficiente Ok Acá soltaron ¿Soltaron o nos tumbaron? No Nos tumbaron Nos tumbaron Nos tumbaron A Tiger Uff Por poquito Por poquito Gente Dale Tiger No hay que dejarle Ni un segundo Para que pueda El rival armar algo Tiger Arme hermano Hermano Ok Acá vamos a mandar Este Vamos a acelerar Un poquito Ok Con eso está Tigre ¿Vas a armar O qué fue hermano? Acá estás Ok Bueno esto Aceleramos Un poquito Chicos Recuerden Que compartiendo Dejando su reacción Dejando su like Chicos Nos ayuda muchísimo A crecer A la página Y también Para que Próximamente Demos más regalitos Así que Pendientes ahí Somos más De 550 personas Dejen su like Chicos Que nada Les cuesta Dentro de poco Y ahora voy a ver Los likes Cuanto hay Y depende de eso Voy a soltar El primer código Para que la gente Pueda canjearlo Ok Apenas empezamos Apenas empezamos Y esto ya se puso Bueno Nos están ganando Por poco En puntaje Miren Pero 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 estamos Estamos haciendo La lucha La lucha chicos Estamos haciendo La pelea Al menos Estamos haciendo La pelea Son 93 personas Prácticamente Ya fusleados Estos muchachones No sé si tienen Alguien acá En espera Mira uno Está mandando De acá Este todavía Se quedó a dormir Ahí Este todavía Se quedó a dormir Todavía Como O sea Le sobra gente Obviamente chicos Miren Miren el mapa Nada más Cómo va a estar Oh Qué pesadilla Pero vamos a ver Los puntos todavía Nos han dicho tanto Bueno Ya nos pasaron Por un buen puntaje Ahora Vamos a ver Los rallies Vamos a ver Los rallies Tenemos que sacar Esos rallies En las caravanas Podemos recuperar Algo En las caravanas Si no recuperamos En las caravanas No recuperamos Jamás Ok Vamos a mandar Acá La última tropita Que me alcanza Uy Este tipo De acá Está armando Este tipo Está armando Mira De acá Armo De acá Armo Pensé que estaba Armando aquí A Sergio Está acá No se quiso mover O sea No quiso gastar Obviamente Te dan menos Reubicadores No Nos tumbó Uy Papá Que dolor Gente No Si nos están Nos están dando Una buena tunda Eh Vuelve a agrupar Hermano Uy Estas tropas De acá Ok Ok ¿Cuánto falta Para que regreses tú? Ok Tumba Men Con fe Con fe Con fe Hermano A ver Sergio No me la aguantas Sergio No me la aguantas No Sergio Sergio ¿Con qué sete estás? Oh Papá Ok Vamos a ver si aguanta o no No Bien Bien Caramba Quiero decir una lisura Pero se me va a la gente Espera que regrese mis tropas Y vuelvo a mandar Uy Todas mis tropas Regresaron O que nos la aportaron En todos los lugares Ok 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 Rápido Rápido Llega Y listos Uy Nos están sacando De todos los lugares Gente Nos están botando De todos los lugares A ver Esto está cerca Ok Ok No me digas que voy a tener que curar tropas No me digas que voy a tener que curar tropas Se llenó Ah se llenó Se llenó Ok 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 vamos a apoyar acá Mandamos esto Mandamos esto Ok Ok con eso es suficiente Ok voy a ver cuantas reacciones Vamos Para poder soltar el primer código Ahora si Mientras regresan mis tropitas Porque estamos sufriendo Como loco chicos 93 personas What the fuck Nunca Nunca pensé que Que llegaraíamos eso eh A una arena al dragón Con 97 No 93 ¿Verdad? 93 personas 93 Ok Ok chicos A ver A ver cuantos Oye Chicos Todavía no pasamos los 400 likes Que pasa ahí Pasamos eso Nos falta 20 Nada más Pasamos eso Y suelto el primer código Mientras tanto voy a mandar tropitas Necesito mandar tropitas Si me muero Si no mando tropitas Porque esta vez no creo que No creo que haga Los puntos que Que siempre hago eh Para poder tener las 10 medallas Los 52 Casi No me equivoco Si 52 Casi No me equivoco Son A ver Toma un poquito De agüita Que regrese Ok Una más Ok Este también Regresa rápido Men Que necesito Necesito Tropitas No tengo nada De tropas Voy a tener que curar Una vez no me voy a curar No sé si Si cure Más veces ¿Cuántos días? 10 días No me la conté Es hermano Creo que ni siquiera Tengo Ni siquiera Tengo Eh Aceleradores Los gasté Ok Para que Los que dicen Que no se gasta Cositas Acá se gasta Cuando estás En En una liga alta Chicos Pues está lleno Está fuleado Tu hermano Vamos que se puede Todavía Las esperanzas Nunca van a morir Miren Para los que van llegando Chicos 93 personas A 55 WTF Creo que es el gremio Que es el gremio Con más personas Que haya participado En todas las harinas Del dragón Que yo haya visto Al menos gente WTF Acá también nos sacaron Acá también nos sacaron Miren Nos están quitando Todo Por Dios ¿Dónde estás? Ok Se le damos un poquito Más Una última Más Listo Ya estamos Ok Ya regreso Mi otra tropa A ver a quién más Lo voy a mandar ¿Quién está más cerca? Tu hermano Que está cerquita Hasta Menos de 6 millas Ok Le damos esta De acá Nomás Lista A ver a quién más A quién más A tigre Ok A quién más ¿Quién más? No sé Vamos a ver cuánto le mando A este man no le van a mandar Tropas Vamos a ver Vamos a ver Ok A dragón Ah dragón Que no tienes tropas Ok hermano Ok Listo Listo Ahora sí Ahora sí Gente Voy a soltar el primer código Ok Pendientes ahí Suelto el primer código Pendientes ahí Suelto el primer código Vamos a dar Uy en un minuto Suelto el primer código Así que atentos Para que no digan Que no les avisé Ok Pendientes ahí El primer código Ya viene 30 segundos Recuerden que mientras más veces Dejen su IGGD en el chat Más posibilidades de llevarse las gemas Luego del directo Chicos Ok Ahora suelto el primer código Para todos los que están ahí pendientes Trato de soltarlos siempre Cuando están distraídos Para poder Para que la gente Para que la gente Que si realmente está apoyando Se lleve algún premio Chicos Ok Pendientes ahí En 3 2 1 Let's go Ok chicos El código es REYTITAN20 Está en pantalla Lo pueden ver Si no me escucharon bien O hablo demasiado mal Pero ahí está chicos Ok Vayan a canquearlo Y díganme Que les dio ese código Todavía nos quedan más códigos Así que Espérense No había mandado No había mandado Tropas aquí ¿Por qué no había mandado Tropas aquí? Pensé que sí Aceleramos esto un poquito No Ya sabíamos Que no íbamos a tumbar ahí Por las puras le dio El código está en pantalla Chicos Vayan a canjearlo Y regresen Sigan comentando Su IGGID Chicos Canjeado Me dicen por ahí Canjeado Díganme Si lo canjearon Y qué cosas les dio Ese código Gente Toda la gente Que lo vaya a canjear Canjeado Me dicen por ahí Voy a estar leyendo A ver todos los que me han canjeado Los nombres Vamos a ver Canjeado Edward me dice Ahí está Alex también ¿Quién más por ahí? Jonathan también Francis Ahí está Elizabeth también Diego Ahí está Ahí está Hay mucha gente Mucha gente que haya canjeado Ahí está chicos Para los que no Todavía no lo canjean Vayan a intentar Vayan a intentar Luego de acá Un rato más suelto El segundo código Así que pendientes Tenemos todavía Un segundo código A ver 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 Vodka está cerca ¿Qué pides? Te mando todo lo que tengo hermano No tengo más No tengo más Ok ¿Dónde estás? Estás lejos hermano Tú Ok ¿Cuántas personas chicos? 93 Se quedaron en 93 ¿No? Sí Se quedaron en 93 Era ya demasiado brutal Si Si como se llama Llegaban a 95 O 100 Ya Si llegaban así Me desmayaba Apagaba todo Gente Ya Es demasiado chicos Es demasiado 100 De 100 Casi O sea es demasiado gente Ok Creo que ya lo Quiero que el primer código Ya está Ya lo lancé Así que Dentro de un momento Más suelto El segundo código Ok chicos En un momento Más suelto El segundo código Vayan dejando su Like chicos Compartiendo Reaccionando Luego antes de El segundo código Voy a ver las reacciones Y las compartidas Compartan chicos Que eso nos ayudan Bastante también Y si pueden Chicos Obviamente Dejen en el chat Su IGGID Chicos Para que se puedan Llevar Las gemitas Luego del directo Ok Vamos a ver acá Todos están agrupando Yo a quien más Puedo apoyar A este men Voy a mandar Lo que me sobra Porque en realidad No tengo más Ok Ah se llenó Lo llenó Bien 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 Ahí lo llenaron Lo llenaron Vamos Tiger Yo confío en ti Hermano Tiger 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 está mandando Infantería Si no me equivoco Sigue con su mix A ver A ver Lo tumbamos O no Lo tumbamos O que Papá Lo aguantó A Tiger Miren esa Chicos Oh papá Bien ahí Eh Muy bien Muy bien Ah están con 11k El único Que le falta A Tigres Eros Y 11k No quiere invertir No lo sé Bueno yo sé Por qué Pero no quiere invertir Más ya Tiger Si no lo haría Puede pero no quiere Así que Así que ¿Qué pasó acá? Una derrota más Una derrota más No me la creo Gente Ok Vamos a ver acá Si Vodka hace algo Vodka Vodka men Haz algo Por favor Compañero Tiene que tumbarse No Si tiene que tumbarse No Es en serio No Vodka No me decepciones Así Hermano Hermano No me decepciones Así Men What the fuck Men What the fuck Chicos Ok chicos Vayan reventando Su botón like Voy a soltar El segundo código De un momento más Ya saben Pero necesitamos Que dejen su like Chicos Ok Reaccionen Dejen su like Y comenten Comenten Su like Hay como locos Ya saben Que mientras más A veces comenten Van a poder Llevarse Las gemitas Más posibles Llevarse A las gemitas Vamos a ver Si este tipo Se lo tumba o no Creo que no mandé Tropas acá O así No Si mandé Está cerca Otra falla Que no me digas Hermano No Nos están dando Una humillación Maldita Lo sabía Lo sabía Gente Estás tú acá Ok Mandar esto 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 Ok Se llenó Eh No ¿Qué pasó acá? Lo acabo de agrupar Y Ok Mejor mando acá No tengo más Pero te voy a mandar Aparte de eso Un poco No Te voy a mandar esto Lo único que me sobra Hermano No tengo más Por los Para los que no saben Todos los muchachos Están en Discord No en line Están en llamada Hay una persona Que habla español Así que También Te hay algunas indicaciones Eh ¿Dónde estás? Acá Uh Si me pides Artillería Que no tengo Hermanos En serio Pides artillería Y no tengo No hermano Voy a tener Que curar Un poco De artillería No me la conté Miren Cómo gasto Mis gemitas Eh No debe No se debería Gastar las gemitas Acá Pero bueno Vamos a mandar acá Toda la infantería Que tenemos Eh Vamos a mandar acá Ok Todo lo que tengo En realidad Gastamos Nuestras propias Botitas Porque con las Que nos dieron Ya la gastamos Recuerden que Depende de la liga Te dan las botas A nosotros nos dan 50 botas 50 botitas Eh ¿Dónde estás? Dragón Ok Ah Dragón Vamos a mandarle Todo lo que nos sobra No tengo más Vamos a ver Si subieron En gente No No creo que hayan Pasado 93 No Se quedaron con 93 Se quedaron con 93 Chicos Pero igual Es muchísima gente Es demasiada gente 93 personas Demasiada Demasiada gente Chicos Recuerden que Mientras más Dejen su hija En el chat Chicos Van a poder Llevarse las gemas Y también Voy a estar viendo A todos los que participen Y recordar nombres Para poder luego Hacer un sorteo Ya externo En mi página Y todo eso Pero vamos a ver Quienes son los que apoyan Y todo eso Así que compartan Dejen su like Ahora mismo gente Ahora mismo Que no les pese el dedo Que no les pese el dedo Uy bien Bien hermano Bien ahí Voy a actualizar La página A ver si Si andan lentos O no hermano Ok Uy chicos Nos falta like Chicos Tenemos que reaccionar Como locos Ahora mismo No suelto el segundo código Si no llegamos A una meta Ok Ok Estás lejos Estás lejos Vamos a ver si aguantamos Acá Vamos a ver Si aguantamos Acá Tiger Agupo Tiger Tiger Ahora agrupado Creo A ver Espérense Creo que luego de esto Me van a agrupar A mi Este men Está mandando Solos Aquí Si Está mandando Solos Luego me van a agrupar Creo que lo más probable Es eso Porque ya nos llevan Una buena ventaja Y siempre Hacen eso En realidad Uy no tengo Tropas Es en serio Gente No ya no voy a curar Más tropas Tengo las 5 enviadas Ya Vamos a regresar Esta Uy esta también Nos las tumbaron A ver Tuvimos Una victoria Otra victoria Ok Otra Y acá si nos tumbaron Ok Acá si nos tumbaron Vamos a ver Vamos a ver ¿Quién vuelve a agrupar? Tengo tropas Hermano Me gustaría Me voy a curar Un poquito más Lo que pasa Me hacen curarla Me hacen curar Tropas Chicos No Que tengo que pedir Algo por curar Tropas No debería Uy Dos mil Para los que dicen Que no curamos Nada Ahí está No tengo nada De aceleradores Porque he gastado A recuperar tropas En fiesta Rally Gasté Todas Todas Mis tropas Prácticamente Como Cuatro Bueno No todas Pero gasté Como quinientas Cuatrocientas Perdimos Muchas Muchas tropas Por estampadas Que nos dimos Y bueno También hay muchas Seriadas Que dimos Pero más En las estampadas Obviamente Se pierde más Ok Vamos a ver Si se lo tumba Acá este muchachón Hermano Confío en ti Viene la caravana Ah Dos minutos Van a volver a agrupar Hermano Hubieras aguantado Un poco Ah ¿Qué es? ¿En serio? No te la creo Hermano No te No puedes Tumbar Ni una Ahí No me la creo Hermano Las últimas Tropitas Que me quedan Mientras regresan Las otras Porque ya van a regresar Ok chicos Recuerden que nos queda Un código Todavía Nos queda un código De canje Todavía Así que pendientes Ahí La gente que se queda Un poquito más Va a tener más chance De canjearlo Así que pendientes La pampara encendida Quiero que ahora mismo Revienten el chat Chicos Comenten y comenten Y comenten Su IGGID Para que puedan Participar por las gemitas Que hay Ok Recuerden que Mientras más apoyos Ustedes den a la página Se ganan insignias De las páginas También La página Les da insignias Por participar Por compartir Por comentar Por reaccionar Por seguir siempre La página Uy Tumbaron Este men Que estaba Había venido A hacer Sus puntitos Nada más Ok Acá nos tumbaron Acá ganamos Pero parece Que disolvieron Y van a volver A agrupar Ahí ¿Cuántos puntos Llevo haciendo? Ni 4 mil Ni 4 mil Gente Ni 4 mil No ¿Qué vas a mandar? No ¿Qué mandas incompleto Hermano? Si vas a estamparte Ya sabes Estampada Fijo No sé para qué Hubiera disuelto Hubiera No hecha Ahí hace perder Tropas Ahí hace perder Tropas ¿Qué más sale? Esta Pero la gente No acelera La gente Miren Este Este R Contra Hiperbo Que hace Lo insulto En directo Ok Eh Si no agrupo ¿Cómo es agrupo? Ah Este men agrupo Pero está lejísimo Hermano ¿Qué pasó con Tiger? Vamos a ver Acá ¿Qué pasó con Tiger? ¿Tiró la toalla? No me digas ¿Tiró la toalla? No me digas Ah Están tratando De agarrar Las caravanas Que llegan Pero igual Está que nos tumban Casi todas ¿Dónde fue esa? Acá No Se les O sea ¿Cómo les digo? Ellos llenan Demasiado rápido Demasiado rápido Es lo que les digo Si un gremio Está Más o menos Promedio Con el otro gremio En líder de rally En poder En lo que sea Pero un gremio Participa mucha más gente Obviamente chicos Que van a tener Más posibilidades Porque acá Importa mucho 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 Demasiado Diría yo El relleno Chicos Es decir Que la gente Que participa Importa muchísimo Para rellenar Para cambiar tropas Para mandar rápido O sea Es muy importante Aquí La gente Es muy muy importante Chicos ¿Ok? Ok Va llegando la caravana 50 segundos Esperemos Que este tipo Este tipo ¿Cuánto agrupó? No Ya está esperando Su Que no la van a quitar Creo esa caravana ¿Eh? Porque solamente Está esperando Su No está lleno Bueno Está llena Al menos está llena Está esperando Que llegue su gente Para que suelte A ver ¿Cuántos segundos Falta para que llegue? 10 Este No 17 Nosotros agarramos Si no acelera Si no acelera No ¿Qué? Ah Era Ah No Pensé Que Que las tropas Bueno Que la caravana Faltaban 10 Eran las tropas No las quitaron Gente No las quitaron Si Pensé Que la Era Le había dado click A las tropas No la caravana Sin modo Pum Victoria Acá Menos una de mil Una de mil Muchachos Si yo tuviera una cuenta grande Puff Hubiera estado armando rally Ya Como loco gente Pero lástimamente No tengo Trate de conseguir una cuentita Pero No se pudo Así que Voy a tratar de conseguir igual De otra manera Otra Una cuenta Para Una cuenta Mucha más poderosa Para poder participar En más ataques Y todo eso Ok ¿Dónde están? ¿Dónde están? Uy Está lejos Tu hermano Ya bueno Ya está lleno Sí Ya está lleno También Bueno Casi Tengo tropas Para enviar No tengo tropas Para enviar Que regrese la tropita Ahí tengo un poquito Ok Ok Vamos a mandar Lo que Vamos a Vamos a Corrar Un poquitito Más Y Para poder mandar Al menos Esa Completa Ok No creo No creo Que está ¿Cuánto he gastado ya? Casi 10k de gemas Acá No me la creo Eh No Mejor te mando Tí Que está cerca Componiendo Mandarte 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 A ver Vamos a ver Voy a actualizar La página Ya quiero Soltar el siguiente Código Pero depende De ustedes Chicos Así que voy a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Chicos Nos falta Nos falta Chicos 20 likes Y podemos soltar El código Hay 20 más Así que Dependientes ahí La pan para gente Ok Ya saben que Mientras más veces Dejen su IGGID En el chat Chicos Van a poder llevarse GEMITAS Luego del directo Y ya saben que Tenemos también Ahora un código más Tenemos un código más Y mientras más Ustedes participen Dejando su reacción Compartiendo La página misma Les da Un ensignio Ok Recuerden que Eso No se las puede dar La página Así en sí Eligiendo Simplemente Por tu participación Les da Ensignio Ok De Cuando compartes Cuando reaccionas Cuando dejas tu like Cuando participas En el chat Y todo eso Chicos Y recuerden que Mientras más Alcancemos La meta De los likes Las compartidas Mejores Premios Para las próximas Para ustedes Gente Así que Depende de ustedes No lo sé Lo dejo en su mano Igual Ok ¿Aceleré mis trocas? O me he confundido Creo que No sé Creo que aceleraron Por mí Que estarán Diciendo Este mes No acelera Me olvidé No sé Si aceleré Mi tropa Gente No sé Si aceleré Mis tropitas ¿Quiere que le mande Mi t2? ¿Quiere que le mande Mi t2? Creo Ese compañero ¿Cuánto llega Esa caravana Más lentejas Demora como Un año y medio Para llegar Un minuto y 26 No está ¿Estiger por qué me agrupa? Vamos a poner acá No sé por qué me agrupa No sé qué pasó ahí Voy a trapar eso Porque luego Me dicen que no lo está Bueno Las cosas que me dicen En el gremio ¿No? Así que Igual Creo que ahí ganamos Sí Creo que sí Una buena Esta ganamos Esta Perdimos 94 Joder Estos tipos Siguen aumentando En gente Siguen aumentando En gente Y nosotros Seguimos bajando En gente O sea ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea 94 personas Save O sea Prácticamente Todo el gremio vino ¿Qué tiene este gremio? Anda loquísimo Gente Loquísimo Vamos a ver Cuántas copas Tienen también ¿Ok? Ok ¿Cuántas copas Tienen? 6.164 Muy buena Muy buena 6.164 A ver Nosotros Nos llevan casi por Sí Nosotros apenas 500 921 Bueno Nos llevan por más o menos No tanto Pero igual Nos llevan Es que lo que pasa Es que en estas ligas Ya obviamente Nos van a tocar Gremios fuertísimos Porque es lo que Lo que tiene Y debería ser Entonces está bien Para que así Nuestro gremio Aprenda Que la gente Debe estar conectada Y es el esfuerzo De todos los chicos Del gremio rival Miren 93 personas Que se dieron el tiempo Que se dieron Un espacio En su vida Real Y todo eso Para que puedan Participar Una hora De arena del dragón Que a nadie A nadie Va a morir Por una horita Yo sé que mucha gente Tiene muchas cosas Por hacer Y todo eso Pero una horita Chicos Y esto no es Que es todos los días La arena del dragón No es todos los días Así que Es mejor Apoyar chicos Para todos los que Vayan a participar En arena del dragón Apoyen a su gremio Participen Colaboren Ayuden Que eso ayuda Muchísimo Muchísimo gente La participación De ustedes En arena del dragón Al menos en arena del dragón Es lo más importante Ok chicos Es lo más Más importante En arena del dragón Gente Así que Vamos a ver Vamos a ver Pon 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 No sé si escuchan La música Estoy acá con la música Uy Nos agruparon Otra vez A no digas Hermano Otra vez A ver Vamos a ver Si acá Se lo tumban O no No lo sé Vamos a ver Igual Vamos a ver Si la tumbamos O no 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 tengo tropas Para mandar No sé si curar Un poquito más Oh Tiger Tiger un año y medio Luz Hermano No me digas No puedo mandar De tropa Voy a tener que curar Solamente para apoyar A Tiger Solamente para apoyar A Tiger Vamos a acelerar Un poquito de esto Un poquito de esto Ok Otras 2000 gemitas Mis gemas Se desaparecen Y nada Que ganamos Sabemos que vamos A perder Pero igual Se tiene que dar La pelea Tiger hermano O sea Te vengo a ayudar Y tú ya Bueno acá voy a apoyar Como que ya terminaste Tu Tu rally Ok Vamos a acelerar Un poquito Miren chicos Dejanse cuenta Que nosotros Seguimos peleando Hasta el último Sabiendo que Que ya nos llevaron Una enorme ventaja Nunca podemos Darnos por vencido Así nos Humillen O nos ganen ¿Por qué? Porque el gremio rival Te va a respetar Acá nosotros Respetamos siempre Cuando hemos ganado Siempre hemos respetado Y ellos también Es lo que pasa Siempre respetado Y nosotros también Así que todo bien Gente Todo bien Lo sé Que luego de eso Van a mandar mensajes Al gremio Y todo eso Chicos Y va a estar Todo bien Todo excelente Así que todo bien Vamos a ver Si esto de acá Aguanta o no Acelera tus tropas Hermano ¿Por qué te demoras Un año y medio Hermano? Acelera tus tropitas Hermano Ok Vamos a abrir la página Porque se me cerró No veo el chat Déjenme Voy a abrir nuevamente Se me cerró Se me cerró el chat Ahora lo abro Ahora lo abro Gente Calmados Ahora voy a soltar El código Gente Es verdad Es verdad Es verdad El código Déjenme Abro la página Que se me había cerrado Y no me había dado cuenta Lo había cerrado por error Ok Voy a ponerlo acá Ahora suelto El siguiente código Vamos a poner acá Ok ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Escucho mi Que hay horrible voz ahí Ok Ok Ya estamos Sí Ya estamos Ya estamos Ahora sí Sí, ¿no? ¿Ya estamos? ¿Me avisan si ya estamos ahí? ¿Se ve todo bien? No sé No se las dio nada ¿Verdad? No, está bien Está bien Uy, estampada ¿Lo que pasó? A ver Que me están escribiendo loca No sé A mí me sale Que está todo bien Eh No sé A mí me sale Que está perfecto El directo Quizás sea la página No lo sé No lo sé Gente A ver A ver Voy a cerrar esto Ok A ver Voy a cerrar esto Y voy a Actualizar un poco ¿Me avisan? ¿Cómo están El directo? Actualiza Yeray A ver ¿Me avisas hermano? Ahora sí Creo que ya se arregló 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 Así que está bien Creo que es La misma El mismo El mismo Facebook No sé Gente Es raro Déjenme ver Déjenme ver Qué pasó ahí Porque creo que es el sistema A mí me sale todo Perfecto Pero Yeray me dice Que está Hasta que se lajea No lo sé A mí me sale Perfecto Ok Ok Ya sé Que hacer Ok Dame 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 Ok Ahora sí Todo genial A ver Voy a preguntar Allí No sé No sé Que está pasando Pero me dicen Que se está No lo sé Bueno ya está Me dicen Ok Creo que ya está A ver Me avisas Yeray Para soltar el código De una vez Hermano Avísame 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 Soltamos El código De una Ok Se ve genial Ahora Ok chicos Voy a soltar El siguiente código Ok Pendientes ahí El siguiente código Sale ahora En un minuto El siguiente código Sale en un minuto Ok chicos El siguiente código Sale en un minuto Así que pendientes ahí Pendientes Pendientes Voy a Entrar acá Y voy a A volver aquí A salir Ok Ahora sí Vamos a poner El código Está acá Vamos a cambiar Esto de acá Estoy poniendo el código Ya chicos Esperen si Un momentito Suelto el segundo código Acá Para que lo puedan Cargar Antes de que termine El string ¿Dónde estás hermano? Acá Ok Vamos a modificar Creo que está muy grande Ok 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 Creo que Este se ve ahí Bien Ok Vamos a ponerlo Por acá Ok Ya tengo el segundo código Chicos Y el segundo código Es El segundo código Es Lo voy a poner Primero Ok Ahí está El segundo código Es Games Arena 20 Ok Games Arena 20 Así como lo ven Vayan a Inmediatamente Dejen su like Chicos Si no lo han hecho Games Ahí está Chicos Games Arena 20 Ok Games Arena 20 Creo que me van a agrupar Ya mi No Ya no me agrupan Ya No creo que me agrupen Ahora Hermano Métele ahí No Si no aceleran No No se va a poder hacer nada Si no aceleran Si no aceleran No se puede hacer nada Gente A ver De ellos No me diga que supera No Bueno Bajaron Uno Uno Al menos Bajaron Ya dije 95 Ya está loco Este men Ya que No Ya 95 Ya Lo denuncio Lo mando Y lo denuncio Ya si llegaba A 95 Gente Así que Gente Dejen su like Y sigan dejando Su IGG en el chat Chicos Que recuerden Que después de directo Van a poder llevarse Las gemitas Y ya saben Que si quieren ganarse Sus insignias Del canal O perdón De la página Tienen que reaccionar Tienen que Compartir Y obviamente Comentar Gente Oh Lo quemaron A este men Lo voy a explorar A ver si me Si me ataca Voy a explorar Gente A ver si me ataca Ah Pero no tengo tropas No Mejor que no me ataquen Porque no No quiero curar tropas No quiero curar tropas Porque luego Si me atacan Voy a tener que curar tropas Habla bien Agrupo a Tiger Está loco Quiere hacer Quiere seriarlo a Tiger Dice Está brutal Este men Está brutal Chicos ¿Alguien ha agrupado? No Nadie No ha agrupado What the fuck Gente Hoy me he quedado Re contra sorprendido 93 personas No te pases Gente Son 93 Personas O sea Demasiada Gente Demasiada Son 93 Personas Recuerden chicos Que siguen Pueden todavía Dejar su IGGD en el chat Para que puedan Llevarse las gemitas Luego del directo Así que pendientes ahí Voy a estar checando Los últimos Que dejen su IGGD Para darle más chances También Así que vamos a ver chicos Vamos a ver Quienes son los últimos En dejar su IGGD En el chat ¿Ok? No Uh bien Una estampada Después de 20 años luz Hermano Después de 20 años luz Una estampada No te la creo Así que Vamos a ver Vamos a ver Está brutal Está demasiado fuerte Este gremio Bueno Al menos en Arena del Dragón ¿Cómo serán los rallies Y organizaciones gente? Demasiado 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 Pero bueno Es lo que pasa también Mucha gente Pasa eso Que Que pues Participan más En el gremio Obviamente No sé Siempre participan más Ya he dicho Miles de veces Que cuando El gremio Participa mucho más Obviamente Tienen más posibilidad De llevarse De llevarse La victoria Porque son Mucha más gente Y todo esto Así que Perfecto A ver ¿A quién están? No Sigan agrupando Ahí todavía no agrupan A los A los enemigos Quizás Me agrupe ¿Cuánto sobrado Me agrupan A mi entonces Quizás Me agrupe En un momento Si nos vuelan Ahí Nos vuelan Ahí ¿Qué se tiene? Lo que pasa Que nosotros Estamos bien Pero Pero el relleno Bueno La gente Que aporte Que es el relleno Se le llama relleno No apoyó No apoyó Chicos No apoyó Esta vez Si no Si no Hubiéramos Hecho Picadillo Si hubiera Apoyado La gente Hubiéramos Hecho Picadillo Pero no No apoyó Ha declarado La guerra Ahí se habla Bien ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Qué ha declarado La guerra? A ver A ver A ver Ahí todavía No sale Acá tampoco A ver Uy acá Agruparon El primer rally Este de acá El primer rally Este de acá Vamos a ver Yo no tengo Tropas Gente No Si me agrupan Voy a tener que curar Para que no me quemen Pero no quiero Gastar gemas Para curarme Hubiera sido genial Que me atacaran Con las tropas Ahí Mira Ya comieron Este Aguena Es pequeña Vamos a ver Si se lo queman A Death Queen Está ahí Con eso todavía No cambia Pero creo que se lo aguanta Se puede aguantar Un rally Creo yo Creo yo Que se puede aguantar Un rally Si se va a aguantar Lo están reforzando Parece Que si Estoy lejos Así que Cuantos puntos llevo yo 16k Me piden 52 Osea Cuanto me van a dar Una medalla Si Eso Una medalla Me van a dar Creo que me van a dar Una medalla Ah Bueno Que me den 2 Para la próxima Me den 10 Y ya completo Al menos Porque me faltaban 12 Para llevarlo Azulito Me siguen agrupando Ahí Deben agruparme A mi hermano Bueno no Mejor no Porque no tengo tropas Es verdad Todas mis tropas Están muertos Otra vez Están agrupando Ahí Quiero ver Si se aguanta O no Porque más o menos Ella tiene Bueno En tropas Creo Tiene ¿Ese es su set? No me la creo ¿Es su set? O Lo quiere Ah Es su set Estaba bien Con ese set Se comió Un rally Que capturó Su líder Bien 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 Pensé que tenía Un set mejor Miren el set Del rival Pensé que tenía Un set mejor Entonces yo Sobraba Le recontra Pero me comía Su set Mi set Es un poquito Mejor que ese Nada más Pero un poquito Nada más Falta muchísimo Mejorarlo Así que vamos a ver Vamos a ver La pampara Gente ¿Cuántos puntos? 800 A 90 Bueno ya van bajando Su gente de ellos Llegaron a 93 Ahora son 91 ¿Cómo va el mapa? No pues el mapa Anda bajísimo Igual Sigan dejando Su IGID Chicos Recuerden que los últimos Tienen más chance Igual también Porque Se les va a notar Más rápido El IGID Que dejen Porque hay menos personas Así que se les va a notar Más Recuerden que ahí También hay premios Recuerden que participando También se ganan Su Insignia de la página Y ahí ya se les reconoce Para la próxima Quizás Ojalá un día O pronto La página Haga un sorteo Para todos Solamente los que Compartan Tengan la insignia De compartidas O tengan la insignia De seguidor O tengan la insignia De aniversario O algo Pero para la gente Que solamente Siempre viene a participar Y apoyar a la página Al juego también Saben chicos Los que me quieran Seguir a mi también En mis redes En mi canal de Youtube Como Gamerrey Me encuentran En todos los lugares En todas las redes Como Gamerrey Subimos estampadas Rallys Y todo eso chicos Así que Los que les interese Y quieran conocer Un poquito más de mi Ya saben Como Gamerrey Ok Ahí está Un poquito de spam Uy me armó este condenado Yo le decía Que no me arme Mira me armó Ah su voy a tener Que curar tropas No me la creo hermano Ah La aguanto o no Ah su Madre 15 No No me voy a curar Todas las tropas Hermano No 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 me voy a curar Las tropas Hermano No Que me queme Que me queme Todas las tropas En enfermería No voy a curarlo No No voy a gastar 15k de gemas Para poder No voy a gastar 15k de gemas Cuantas tropas Tengo aquí A ver Déjame ver No tengo T4 No tengo T4 No tengo T4 Sin T4 No voy a hacer Que me queme Da igual Gente Da igual Porque no No voy a gastar 15k de gemas Para curar Todas mis tropas Y luego Ya sé Que no va a pasar Nada Así que Da igual Ahí está Me llegó A quemar Siente 4 Igual Bien 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 Con full T2 Ay Ni siquiera Tengo Ni siquiera Tengo Talentos Miren Ni siquiera Tengo Talentos Ni siquiera Me puse El set O sea Que disfrute Su victoria Hermano No voy a No voy a curar Mis tropas Para Para solamente Un minuto Para defender Y todo eso Hubiera sido Genial Que me agrupen Antes Me comí El rally Si o si Me comí El rally De ese tipo No me hizo Tanto daño Sin nada De lo que tenía Pero igual No voy a curar Para eso Nada más Así que Listo Nos ganaron Rayos Chicos Esto Me va a llevar Un año Un año Luz Superarlo 93 Personas No me la creo Ese gremio Está Está loco Ese gremio Está loco Este Creo que Quiero que la gente Vea eso Chicos Quiero que la gente Vea eso Como Como un gremio Es tan bueno En la asistencia En arena El dragón O sea Vamos a ver Acá Miren En realidad 94 Miserables Personas Perdón Por eso Pero 94 Personas Chicos En este gremio Que participaron Nos dieron Una tunda Nos dieron Una paliza Nosotros Máximo Llegamos A 58 En realidad Comenzamos Con 54 O menos Luego llegaron Algunos Pero no No participaron Tanto Igual a la mitad Ellos llegaron A 54 Personas Ok 54 Personas Perdón 94 Personas Que participaron Así que Así que Vamos a ver Cuanto Nos dieron Ni uno Ni uno Solamente 50 No me la Creo No me la Conté Hermano Bueno Bueno Ni modo Hermano Me quemaron Encima Voy a tomarme Screen Cuando me quemaron Verdad Bueno Voy a hacerlo Así Bueno Chicos Yo ya acabo Espero que les haya gustado El directo Recuerden Dejar su like Si aún no lo has hecho No se vayan sin dejar Su like Compartir Y comentar su like Chicos Conmigo Hasta la próxima Cuídense Tenga un buen día Tenga un buen juego Bye bye Gente